Hoy vamos a comer migas. Las migas se cocinan de diferente manera según donde nos encontremos. En Extremadura, por ejemplo, son migas de pan. Nosotros lo vamos a hacer al estilo almeriense, que es con harina. Es un plato muy típico y se come generalmente cuando llueve. Hoy está lloviendo, así que el menú lo teníamos fácil, migas. Pero empecemos por el principio. Para hacer las migas, hoy vamos a presentar los ingredientes. Los ingredientes principales son el ajo, el aceite, la sal, agua y el ingrediente estrella, que es harina de sémola de trigo. Es una harina especial para este tipo de migas. Y luego están los ingredientes que vamos a utilizar como guarnición, que eso va al gusto de cada uno. Nosotros hemos elegido chorizo, morcilla, tocino, pimiento y secreto. Se le puede añadir aceitunas, se le puede añadir costillas, se le puede añadir incluso queso, lo que queráis, al gusto del consumidor. Lo que vamos a hacer va a ser echar un chorrito de aceite. En ese aceite vamos a sofreír un par de ajos. Cuando tenemos los ajos sofritos, le vamos a echar una cucharada de la harina en el aceite. ¿Esto por qué es? Porque el primer ingrediente que vamos a echar a continuación va a ser el agua. Entonces, para que el agua no salte con el aceite, lo primero que vamos a hacer va a ser tostar un poquito de harina. Una vez que ya se ha tostado esa primera cucharada de harina, que le va a ayudar también a dar sabor a harina tostada, echamos el agua. Vamos a echar un vaso de agua por persona. ¿De acuerdo? Y luego vamos a echar, cuando esté agua hierva, vamos a echar la misma cantidad de agua que hemos echado, pues la vamos a echar de harina. Si hemos echado dos vasos de agua, vamos a echar dos vasos de harina. Cuando esté el agua borboteando, hirviendo, es el momento de echar los dos vasos de harina. En este agua caliente hemos echado previamente un puñadito de sal, pero la sal se puede ir corrigiendo durante el proceso. Aquí viene lo trabajoso de las migas, que es que hay que ir moviéndolas y trabajándolas hasta que esa masa de agua, aceite y harina se queden en miguitas de pan, vamos a decirlo así. Es por ello que es muy importante que la sartén que utilizamos tenga unas paredes altas para que la harina que estamos removiendo no se nos salga toda afuera. Durante el tiempo que estamos trabajando la harina para desenvolverla y que se queden como miguitas, tenemos que bajar la intensidad del fuego para que se vayan cociendo poco a poco. Una vez que las migas ya empiezan a estar disueltas, que ya no es esa masa de harina, vamos a probarlas de sal y vamos a ver si están muy secas o si están esponjosas. En el caso de que estén un poco secas, lo que vamos a hacer va a ser hacer un agujero en el centro, así añadimos un chorrito de aceite. Nosotros la hemos probado y como hemos visto que estaban un poquito secas, lo que vamos a hacer va a ser añadirle aceite. Hacemos el agujerito en el centro y añadimos un chorrito de aceite. Y empezamos a envolver. Y voilà, ya tenemos nuestras migas presentadas. Como decíamos al principio, la guarnición es libre. Podéis añadirle aceitunas, pescado, incluso granada, que hemos utilizado también en otras recetas anteriores. Ya solamente queda disfrutar. ¡Buen apetite! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.